...siguen trabajando en una serie de iniciativas que se están presentando para tratar en sesión. En este caso vamos a hablar de dos proyectos presentados por el bloque Cambiemos con la Presidente de la Bancada, Adriana Pérez, que está en línea. Adriana, buen día, gracias por atendernos. Gracias, Andrea, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Adriana, bueno, hay dos cuestiones de las que mucho se habló en los últimos días que tienen que ver con el uso de vehículos y personal de la municipalidad en dos situaciones. Por un lado, la colocación de un cartel en la ruta, por otra parte, un accidente del que fueron protagonistas concejales y un funcionario. Contanos de qué se tratan estos proyectos, qué es lo que están solicitando a través de ellos. Bueno, sí, justamente tal como vos lo estás informando, nosotros estamos... Es decir, siempre surge a partir de las cuestiones que nos acercan los vecinos. Y nosotros como concejales tenemos la función de, no solo de proponer, sino de controlar la situación. Es decir, en el lugar que estamos, la gente nos puso para control del erario público, en este caso, de las cosas que son de todos nosotros los pehuajenses. Concretamente, en este sentido, van los dos proyectos que presentamos. El uso de la grúa municipal en la colocación de un cartel en la ruta nacional 226, haciéndole un reclamo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad es una... Es decir, nosotros hemos presentado sendos proyectos al respecto, sabemos que ahí la ruta tiene pozos, es en el paso a nivel que da la entrada de una de las serialeras que tenemos acá en Pehuajó. Sabemos que la ruta no está bien, podemos acompañar todo lo que es reclamos, porque nosotros hemos trabajado y hemos apoyado los reclamos que tienen que ver con Pehuajó. Lo que acá estamos cuestionando es el uso de la cosa pública en cuestiones que nada tienen que ver con el bienestar político, es decir, sí, con cuestiones que tienen que ver a todos los pehuajenses. La colocación de ese cartel a la gobernadora, que entre otras cosas, recordemos que es una ruta nacional, entonces a quienes debería hacer el reclamo, la nota sería a través de Vialidad Nacional, pero bueno, más allá de todo eso, tenemos que ver y analizar estas cuestiones que tienen que ver con esto, con lo que nos corresponde a los legisladores, a los ejecutivos, y cuándo los bienes que son de todos se transforman en usos personales. Y con respecto al uso de ese auto que protagonizó el accidente, que bueno, gracias a Dios, uno desde el humano, por supuesto, que se solidariza con las personas accidentadas y todas esas cuestiones que tienen que ver con lo humano, pero bueno, lo humano no deja de ver lo que es político, y hacia ese lugar vamos nosotros. Si no sucedía este siniestro, nosotros como concejales, imagínate la gente, imagínate los pehuajenses, no sabíamos que la municipalidad, es decir, todos nosotros habíamos comprado ese auto, que ese auto es de la, supuestamente, porque en realidad a ciencias ciertas todavía no lo sabemos, supuestamente es de la dirección de la juventud, etcétera, etcétera. Entonces, si es así, no tenemos derechos a pedir informes, no para nosotros los concejales, nosotros estamos hoy, mañana no, estamos pidiendo informes para la sociedad de Pehuajó, para que los pehuajenses sepan qué se hace con el dinero que se aporta todos los días. En tal sentido, también hemos presentado hace poco, en estos 15 meses de gestión, proyectos que tienen que ver con pedidos para conocer el dominio, los seguros, los modelos, de todos los vehículos municipales. Nunca hemos tenido respuesta a nuestras preguntas, a nuestros pedidos, que insisto, no tienen que ver ni con nosotros en forma personal, ni con ningún tipo de chicana, como se nos ha pretendido llevar y decir, y bueno, todas esas cuestiones, sino que se trata simplemente de cumplir con nuestra función de concejal y tener claro y decir claramente que las cosas que son de dominio público son de todos y deben usarse y nosotros estamos para proteger los bienes de todos los pehuajenses. Después las otras cuestiones, si preguntar ofende, si preguntar para poder saber y poder interpretar lo que nos pasa en Pehuajó tiene que ver con otras cuestiones, yo de esas otras cuestiones no me hago cargo. Simplemente son preguntas que nos hacemos, son pedidos de informes, son comunicaciones que nos hacemos para saber, insisto, en qué es, dónde están puestos nuestros dineros, porque la cosa pública es de todos. A veces, tantos años estar en el poder nos puede llegar a confundir que lo público es de uno en forma personal y no es así, lo público es del Estado y el Estado somos todos nosotros y tenemos que saber usarlo cuándo, cómo y dónde y debemos rendir cuentas cuando hacemos uso de la cosa pública de nuestros, de esos actos doblemente, porque no son justamente nuestros. En ese sentido van nuestros proyectos, Andrea. Adriana, yendo al tema del vehículo, que en teoría es oficial, en teoría pertenece a Secretaría de Juventud, cuando se hace una compra de un vehículo, ¿no pasa por el Consejo Deliberante? ¿No se debe informar? Es un monto que la gente tiene que saber, es altísimo, porque vos sabés lo que es un auto nuevo, lo que sale, pero no alcanzaba el monto para hacer, para que nosotros lo aprobemos. Ah, está bien. Depende del monto de la compra. Si es el supuesto auto, no lo sabemos. Está bien. Esa parte, incluso en una parte del enunciado, de los considerandos del proyecto, está bien que no haya pasado por el Consejo Deliberante, como decimos por el tema de los montos, bueno, por otras cuestiones, pero sí tenemos derecho a saber qué es lo que tenemos y cómo se usa. Bien. En eso apunta la cuestión. No nosotros, ya te digo, porque nosotros hoy estamos, mañana no, pero sí los pehuajenses que todos los días, con su aporte, hace que la cosa pública del Estado pehuajense funcione. Adriana, brevemente, sabemos que estás en la Comisión de Presupuestos, sabemos que se está analizando para la próxima sesión la rendición de cuentas, qué es lo que se ha podido observar hasta el momento, cuál es la postura en principio que se va a evaluar en la Comisión. Bueno, sí, estamos trabajando, estamos buscando información. Lo mismo que te contaba, en que más o menos todo tiene que ver en este sentido, y cuando hablamos de coherencia y de responsabilidad, todo tiene que ver en esto. Si bien hay accesos a la información que han mejorado, porque ahora tenemos algunos ítems que podemos utilizarlos o podemos observar e informarnos a través del RAFAN, siempre la información es insuficiente. Porque nosotros pedimos, y tenemos que el día de la sesión, lo vamos a analizar y lo vamos a ver, por ahora, hasta ahora, no hemos tenido acceso a determinados núcleos informativos que necesitaríamos para poder hacer un análisis completo de la rendición de cuentas 2016. Por supuesto que sí hemos podido analizar, yo he podido analizar algunas cuestiones, es muy complejo poder entenderlo, pero, bueno, sí, estamos trabajando mucho para poder llegar al análisis exhaustivo que nos gustaría poder llegar. Todavía nos faltan datos, a pesar de la buena disponibilidad de los empleados, cuando vamos a buscar información para el análisis en la computadora. ¿Vos pensás que la computadora es una sola que se utiliza en un solo lugar, donde tenemos derecho a ir todos los concejales? Bueno, es un tanto complejo. No es que tenemos acceso libremente a través de, aunque sea la computadora del bloque, la clave concreta del RAFAN, donde están las partes de contaduría, bueno, de, ¿cómo se llaman?, los prestadores, bueno. Todavía nos faltan nudos informativos para poder desandar esta cuestión. A la fecha hay cuestiones que aún no las hemos tenido y las hemos pedido, pero a lo mejor de acá el martes o miércoles llega. Esperemos que sí. Adriana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Andrea, y un beso enorme para todos tus oyentes y para ustedes. Muchísimas gracias, que tengas buen día.